Bueno, voy a usar este problema para mostraros que muchas veces hay un par de estrategias que se pueden usar para resolver un problema. Este lo voy a hacer en dos vídeos. En el primer vídeo voy a usar un método, que podemos llamar algo así como copy and paste. Y en el segundo vídeo, que lo voy a llamar algo así como smart access. Es como elegir unos ejes astutos, de tal manera que no simplifique el problema. Y en el primero, cómo convertir un problema en tres problemas. En este caso, cada uno de estos hilos va a ser un problema independiente. Y luego cómo pegarlos y combinarlos en uno solo. Ponemos con este método y luego hacemos en otro vídeo otro. Como veis, el enunciado nos dice que tenemos este hilo, que tiene toda una cierta carga en común. Por comodidad vamos a trabajar con densidades de carga. Eso nos permite olvidarnos de la carga que tiene cada uno de estos trocitos. Así que en este caso tendremos, por definición, la carga total, que es esa Q que nos da el enunciado, partido por la longitud total. Esto va a tener media circunferencia de radio R, más esta hipotenusa, que fijaos que tiene base y altura R, así que es raíz de 2R, más esta otra, que es la misma, raíz de 2R. Si queréis, simplificado un poco, R por pi más 2 raíz de 2. Esto lo voy a aparcar hasta el último momento y simplemente voy a trabajar con lambda como si fuese el dato del problema. Bien, siguiente paso. Como he dicho, voy a partir este problema en varios problemas. Normalmente cuando uno trabaja con estos ejes, tenemos que tener cuidado porque cuando estamos haciendo el principio de superposición de la ley de Coulomb, tenemos esto, diferencial de Q partido por R cubo por R. Recordad que la flechita va con el 3, para que esto tenga dimensiones de metro a la menos 2. Cuando hacemos esto, a la vez que estamos variando la coordenada X, estamos variando la coordenada Y. Es decir, cuando yo diferencial de Q lo computo de aquí a aquí, pues están cambiando un par de cosas. Y como estamos con un hilo, realmente en este diferencial de Q, lo que estamos haciendo es tratar de relacionar esa carga con una cierta longitud. Así que tenemos varios problemas que tienen que ver con cómo algo que varía en dos coordenadas, en realidad solo la integro en una. Entonces la manera de evitar eso, o una de ellas, es coger este problema y convertirlo en otro. No es fácil. Y es, me invento unos nuevos ejes, por ejemplo, X' y' y ahora cojo el hilo y lo pinto aquí. Un hilo gordito. Y simplemente lo que tengo que hacer es traducir. Ahora este punto corresponde a este, este punto corresponde a este, así que de aquí a aquí voy a tener la mitad de esta longitud, es decir, raíz de 2 partido por 2R. Recordar que raíz de 2R era toda la longitud. Y luego este punto era el origen de coordenadas. Borrando un poquito, no se ve nada. Ahora lo que estoy haciendo es convertir el origen en este punto de aquí. Y esta distancia, lo puedo hacer de varias maneras, pero bueno, si os fijáis, estos son 45 grados, esto es R, así que esto es R seno de 45. Así que R raíz de 2 partido por 2. Esa distancia también. Porque de nuevo, si os fijáis, esto es un triángulo rectángulo y además isosceles. Bien, con esa información ya podemos seguir nuestro plan. Como siempre, a mí me gusta hacer esto en tres pasos. En el primero definimos el vector R que aparece aquí y su módulo. En el segundo, diferencial de Q y en el tercero, la integral. Entonces esto lo calculamos siempre como la resta del vector posición desde el sistema que yo esté utilizando hasta el punto en el cual estoy calculando el campo, menos un vector arbitrario que va a ir cambiando según voy cambiando la posición de mi diferencial de Q. Así que en este caso, el punto está en R raíz de 2 partido por 2J. El diferencial de Q está en algún lugar del eje X, genérico. Así que le pongo coordenada X, que es una incógnita por Y. Y cuando resto, voy a borrar esto de momento, cuando resto los dos vectores, lo que tengo es el vector R, que aparece en la ley de Coulomb, pues va a ser esto menos esto, es decir, menos XI más R por raíz de 2 partido por 2J. Y su módulo, como tiene componentes distintas, pues es simplemente X cuadrado más esto al cuadrado, que es R cuadrado medios. Bien, ya tenemos el primer paso. Segundo paso. He dicho que mi diferencial de Q está en algún lugar del eje X, por tanto parto el hilo, y además es un hilo, luego parto el hilo en pequeños cachitos de una cierta longitud diferencial de L. Y como está en el eje X, pues este diferencial de L va a ser simplemente diferencial de X. Por tanto, mi pequeña carga es cuántos colombios por metro tengo por cuántos metros tiene este cachito de carga. Y en último paso, integro la variable de integración, como siempre, empezando por argumentos más pequeños a argumentos más grandes. Es decir, desde aquí, que es menos raíz de 2 partido por 2R, hasta aquí, que es más raíz de 2 partido por 2R. Y ya tenemos el bizcocho, ya podemos hacer la receta. Ahora, esto será K por la integral de menos raíz de 2 partido por 2R, hasta raíz de 2 partido por 2R, diferencial de L, pero en de Q, que es lambda por diferencial de X, partido por el módulo al cubo, R cuadrado medios a la 3 medios, por el vector R. Esto, como siempre, me da dos integrales, la componente X y la componente Y. Pero fijaos que esto es una X dividido por todo esto, luego esta parte es una función impar, mi integrando es simétrico, así que me ahorro hacer esa integral porque va a salir cero, y me queda solo esta. Así que esto será K por lambda por R por raíz de 2 partido por 2, por la integral de diferencial de X, partido por X cuadrado más R cuadrado medios a la 3 medios, menos raíz de 2 partido por 2R, raíz de 2 partido por 2R. Y ahora esto lo sacamos de una tabla de integrales, y nos queda K por lambda por R raíz de 2 partido por 2, y ahora esta integral vale X partido por este argumento, R cuadrado medios, por la raíz de todo esto, X cuadrado más R cuadrado medios, entre menos raíz de 2 partido por 2R, y raíz de 2 partido por 2R, veces J. Bien, en realidad esta J, estas X que estoy llamando aquí, son X primas y J primas, ¿vale? O sea, lo que me ha salido es una componente, bueno, cuando resolvamos esto, ahora lo escribo, lo que nos ha salido es este vector, ¿de acuerdo? O sea, esta es la dirección que hemos llamado I prima. Así que esta J no es la misma que la J original, y luego tengo que convertirla, ¿vale? Ahí viene lo de pegar. Bien, sustituimos, y tendremos K por lambda R raíz de 2 partido por 2. Fijaros que esto es simétrico, luego puedo poner por 2 veces y evaluar arriba menos abajo, abajo me da 0. Así que simplemente raíz de 2 partido por 2R, R cuadrado medios, aquí la raíz de esto al cuadrado, que es R cuadrado medios más R cuadrado medios por J. R cuadrado medios más R cuadrado medios es R cuadrado cuartos, cuya raíz es R medios, ¿vale? Así que esto me queda K por lambda por R raíz de 2 partido por 2, por 2, por otro raíz de 2 partido por 2, R partido por R cuadrado medios por R medios, ¿vale? Mejor J. Y ahora sí tenemos cuidado, ¿vale? Llegamos al resultado final y es que el campo, vamos a poner así en esa dirección I', vamos a poner esto, en esa dirección I', pues es igual a K, fijaos que aquí tengo un R cuadrado aquí y un R cubo abajo, luego abajo me queda solo R, luego tengo la lambda y ahora tengo, este con este me da un cuarto, que cancela este cuarto, ¿vale? Este raíz de 2 por este raíz de 2 me da 2, que por este me da 4. Y me falta un factor 2. Y esto va con J, que como digo no es la J original, sino lo que podríamos llamar J'. Con este problema ya tenemos hecha esta parte torcida, pero si me interesan los ejes originales, fijaos que este va a tener una componente en esta dirección, ¿vale? Y luego va a tener una componente en esta otra, pero, como estamos copiando y pegando, este otro va a crear uno igual en sentido contrario, es decir, va a ser igual que esta flecha verde, pero va a cancelar la componente horizontal. Así que en definitiva, podríamos decir que el campo creado por los hilos rectos en los ejes originales será el módulo que he calculado antes, 2k lambda partido por R, por el coseno de 45 grados, para proyectar, y por 2 porque tengo la componente de este y la componente de este. Como coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2, pues esto me queda simplemente 2 raíz de 2k lambda partido por R, y ahora ya en la dirección menos J, porque yo ya sé que esto va hacia abajo. Veis que es un poco artesanal, ¿vale? Porque tengo que estar transformando los ejes, ¿vale? Esto se podría hacer bien, pues con buenos conocimientos de álgebra, como un cambio de base, etc. Pero bueno, me interesa más la física que el cálculo en este caso. Bien, ya tendríamos esa parte, luego tendríamos la parte del aro de abajo, que es un problema de un semiaro, ¿vale? Que no lo voy a hacer, porque tenéis el vídeo del aro completo, que simplemente hay que hacer lo mismo, pero integrar. Fijaos que como solo tengo este semiaro, voy a pintarlo aquí, pues la componente que sobrevive es esta componente hacia allá, ¿vale? Si lo hacéis, pues os va a quedar que el campo creado por el aro será igual a 2k lambda partido por R en sentido más J. Esto no parece un 2, parece una R. 2. Así que si sumamos, tendremos que el campo total será igual a 2k lambda partido por R y ahora 1 menos raíz de 2 J. ¿Vale? Y este es un campo que nos sale hacia abajo. ¿Vale? Entonces, en lugar de hacer todas estas integrales, que las podéis hacer en casa, dejadme discutir brevemente por qué esto tiene sentido, por qué tiene sentido que el campo sea hacia abajo. Alguno podía pensar que se podían cancelar, pero vamos a ver por qué no. ¿Vale? Recordad que la ley de Coulomb en realidad es una superposición ¿Vale? De cosas que, bueno, en módulo decaen como 1 partido por R al cuadrado. Si yo comparo este hilo con este cuarto de aro de aquí, fijaos que este punto está igual de lejos que este. ¿Vale? O sea que su contribución se cancelaría. Y este punto igual de lejos que este. Pero, para cualquier punto que yo tenga aquí, tengo uno aquí que está más cerca. ¿Vale? Fijaos que estos están todos a distancia R y todos estos puntos están más cerquita que R. ¿Vale? R vendría por aquí. Con lo cual gana la contribución repulsiva hacia abajo de este y luego queda repulsiva hacia arriba de este otro. Y lo mismo pasa entre este lado y este lado. Así que la intuición me dice que esto tenía que salir hacia abajo y efectivamente es lo que me ha salido. ¿Vale? Ha ganado el campo de los hilos frente al campo del aro. Así que, bueno, problema resuelto por este método, como digo, copy-paste. Bien. ¿Problema que tiene esto? Pues hay que tener muy claro cómo convertir de las variables originales a las otras y luego cómo revertir ese cambio, es decir, cómo proyectar los vectores. Ventaja que el campo de un hilo recto en su mediatriz es un problema casi de bachillerato, o sea, es un problema que no se puede fallar. En cambio, intentar hacer las cosas con ángulos torcidos, pues es un poquito más difícil. ¿Cómo podemos evitar o tener lo mejor de los dos mundos? Es decir, tener una geometría sencilla y no tener que hacer cambios de variables. Pues eso, en el vídeo siguiente.